... Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al presidente del Círculo de Empresarios, don Javier Vega de Sebane, al que va a presentar el presidente del Círculo de Economía, don Antonio Costas, don Antón Costas. La tribuna, querido Antón, es suya. Buenos días a todos. Buenos días a todos. De una especie de acto sacramental, de un bautismo, que es la presentación en sociedad del nuevo presidente del Círculo de Empresarios. Insisto, es un honor. Quizá el motivo de la invitación no se deba tanto, no se deba solo a mi condición personal, sino a mi condición en este momento de presidente del Círculo de Economía. Y quizá una manera de ejercer este oficio de presentador de Javier Vega sea hacer una pequeña referencia, un minuto, a las dos instituciones, al Círculo de Empresarios y al Círculo de Economía, pero una referencia básicamente centrada en el momento en que nacieron, porque creo que esa referencia puede ser de interés un poco para intentar comprender algunos de los retos que tiene el momento en que Javier coge la presidencia del Círculo de Empresarios. Como probablemente sabrán, al menos algunos de ustedes, el Círculo de Economía nació en el año 57-58, coincidiendo en el tiempo, y más que en el tiempo, con la puesta en marcha, con la firma del Tratado de Roma. Fue una institución civil de la Sociedad Civil Catalana bastante transversal en el sentido de que, aunque el núcleo fundacional era básicamente jóvenes empresarios, en aquel momento liderados por Carlos Ferrer, sin embargo, estaban también en ese grupo personas de perfiles diferentes, como era el caso de mi propio maestro, el profesor Fabián Estapé, o también el historiador Vicenç Vives, además de otros economistas también conocidos por muchos de ustedes ya fallecidos, como es el caso de Joan Sardà. En aquel momento, nuestro país vivía un momento, de alguna manera, exagerando un poco, no lo cojan al pie de la letra, como fundacional. Era el momento también en España de lo que se llamó el plan de estabilización, o en el sentido más preciso de la política de estabilización de 1958-59, a la que le sigue después el arancel Ullastres del año 60. Aquel fue un momento, insisto, donde nació el Círculo de Economía, donde de alguna manera hubo que, déjenme decirlo así, de forma metafórica solo, hubo que establecer una especie de nuevo contrato social en España. El Círculo de Empresarios, de la misma forma, nace en un momento también relevante de la vida española, en los años 70, cuando nuestro país aborda un segundo momento, es decir, una especie de segundo contrato social que se hace en la transición. Y el Círculo de Empresarios nació en aquel momento para contribuir desde el ámbito empresarial a ese proyecto, a aquel proyecto de modernización y transformación de España. Mi impresión es que hoy nuestro país está viviendo un momento similar, no el mismo, es decir, no partimos de cero, no hay que hacer procesos fundacionales de ningún tipo, pero sí que estamos, sí creo, puede no ser compartido, que estamos enfrentados a un reto importante, importante pero esperanzador, que es volver a reconstruir ese pegamento invisible, ese contrato social que toda sociedad libre, toda sociedad democrática y pluralista, y con una economía de mercado, necesita. Porque es este tipo de economía, la economía de libre mercado, la que necesita con mayor necesidad que cualquier otro modelo de economía, ese pegamento que nos una un poco a todos los actores de la vida económica y de la vida social. Y digo, yo creo que hoy estamos viviendo un momento similar, aunque me da la impresión de que en muchos casos, especialmente desde el mundo empresarial y desde el mundo económico, dicho de esta manera, en las élites un poco del mundo económico, aún no sabemos leer bien la significación profunda de este momento, Javier. La crisis económica, el capitalismo es maníaco depresivo y tiene crisis continuas, eso no tiene importancia y dentro de dos siglos o tres la seguirá teniendo. Pero hay crisis y crisis dentro del capitalismo, esta es una de las grandes, y esas crisis económicas acostumbran normalmente a venir asociadas o traen con ellas crisis sociales importante. Con un rasgo que es importante tenerle en cuenta, que la crisis social normalmente explota o emerge, si quieren así, en el momento en que la economía está saliendo de la crisis, en la recuperación, no en el momento en que la crisis está más intensa. Yo creo que hoy estamos viviendo, de alguna manera, una cierta eclosión de ese malestar social, de esa crisis social, y por eso creo que hay una responsabilidad añadida en este momento para instituciones como las nuestras y en particular para el círculo de empresarios. Porque esa crisis social tendrá, ya las tiene, dimensiones políticas y tendrá también alguna deriva en el sentido de cuestionar la legitimidad del sistema de economía de mercado. Y esto lo tenemos que saber, tenemos que ser conscientes para poder saber responder bien a este reto. A mi juicio, el capitalismo, la economía del libre mercado, no se legitima socialmente por los beneficios, eso se da por supuesto. Se legitima el núcleo moral de esta economía que nosotros los que estamos aquí defendemos, esta economía se legitima, su núcleo moral es la capacidad para darle oportunidades a la gente, especialmente oportunidades a aquellos que más los necesitan. Es esta dimensión social, Javier, yo creo que uno de los retos más importantes en los que tú coges la nave del círculo, en los que tú coges la presidencia. Pero a mi juicio, Javier viene muy bien equipado, viene muy bien equipado para esa función, equipado tanto en cuanto a sus conocimientos, como si me lo permites decir así, si me lo permiten decir así, a sus virtudes. Por formación, Javier tiene la formación que era al menos típica de las élites españolas, tradicionales, ingeniero por un lado y por otra parte un máster en business, en este caso por la Glasgow Business School. Me decía Salvador Gavarro, el presidente ahora de Gas Natural y anteriormente de Roca, me decía él que para él los mejores perfiles de la empresa era un ingeniero y después, un poquito más adelante, cuando hubiese trabajado, un máster. Dice, eso es lo mejor. Y realmente eso es un perfil muy habitual en el mundo empresarial español y Javier lo trae. Pero, además, Javier, a mi juicio, trae un muy buen conocimiento de la economía española. De alguna manera, él fue cocinero antes que Fraile. Comenzó de fundidor. Por cierto, eso es un elemento común, porque yo comencé de fundidor en un astillero naval de la Ría de Vigo, fundiendo hélices. Por lo tanto, mira, cuando vi tu currículum, un elemento común. Pero en la biografía de Javier, que me permitiréis no leerla, no mencionarla, si uno sigue la trayectoria profesional empresarial de Javier, él puede hacer una buena historia empresarial de España. Porque comenzó primero en el mundo privado, en el 84 entra en el INI, que yo creo que esa es una etapa muy bonita, imagino que con Jordi Mercadé en el INI. Y cuando sale del INI, crea su empresa, la que sigue aún hoy presidiendo GESLIN, pero, además, preside ya otras empresas, como es el caso de Explosivo Río Tinto, de Aircross. Y, a partir de ahí, prácticamente Javier no abandona las presidencias o los consejos de grandes empresas españolas. Por lo tanto, trae ahí una experiencia de la economía española espectacular. Pero, quizá, y a cabo, a mí me gustaría resaltar de Javier dos aspectos de un poco de su personalidad. Uno vinculado a su presidencia de la Fundación Integralia. Me decía hace unas semanas Javier, comentando, íbamos hablando por la castellana, y me decía él que esa presidencia de Integralia, que es de una manera donde él ejerce lo que podríamos llamar una dimensión de responsabilidad social que todo empresario debe tener a la americana, me decía él que Integralia le daba a él una retribución fantástica, una retribución emocional, y, además, me decía, con la ventaja de que está libre de impuestos. Es decir, yo creo que este componente es muy importante, Javier, en tu persona, pero muy importante también para la labor de presidencia del círculo. Y, por último, vinculado un poco a esto, yo creo que decía antes, Javier viene bien equipado para la función que tiene que hacer ahora, porque tiene un conocimiento magnífico del mundo empresarial, y en particular del mundo empresarial español, pero decía, pero tiene muchas virtudes. Prefiero hablar de virtudes que de valores. Eso de valores a veces no sé lo que es. Virtudes sí, quizá por formación religiosa, ¿no? Pero yo en Javier veo las virtudes de sabiduría, de sosiego, de ponderación, de prudencia, que, por cierto, era la virtud que decía Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, decía él que la virtud más importante de un empresario es la prudencia. Y yo creo que Javier la tiene, la tiene, y que esta virtud, unida a las virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza, templanza, creo que son elementos muy importantes que Javier tiene para conducir el círculo en los próximos años y contribuir desde el círculo un poco al bienestar, a la modernización y al bienestar de este país. Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias al Foro de la Nueva Economía, gracias José Luis. Ya sabes que yo soy un habitual, pero como escuchante, es la primera vez que me subo a esta tribuna. Muchas gracias a los patrocinadores, porque los patrocinadores sois los que hacéis posible estos encuentros que son tan importantes en esta etapa, en que tanto nos toca reflexionar y debatir para tratar de reconstruir el futuro de nuestro querido país. Muchas gracias al presidente del Consejo de Estado, al presidente del Consejo Económico Social, al presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, al presidente de la Comisión de Economía del Congreso, con quien tuvimos recientemente la ocasión de poder debatir con todos sus miembros nuestras ideas y la situación en que está España. Gracias al presidente de honor del Círculo de Empresarios, todos los socios y gracias a todos vosotros por haber venido aquí a escuchar esta reflexión que voy a hacer sobre cómo se ve España desde el Círculo de Empresarios y lo que proponemos hacer desde el Círculo de Empresarios para contribuir a la mejora de nuestro querido país. Antes que nada, aunque el Círculo es una institución bien conocida por muchos de vosotros, sí quisiera hacer un pequeño introito recordatorio de lo que es el Círculo y su brevísima historia. El Círculo, como sabéis, nace en el año 77, nace con la transición. La idea es de José María López de Letona y López del Pino, el padre de José María, con quien tengo la suerte de compartir junta y es uno de mis vicepresidentes. José María López de Letona en aquellos tiempos se rodea de un grupo de empresarios muy importantes, empresarios modernos, que no debemos olvidar que la transición económica en España se hizo a partir del año 59, que mencionaba hace un momento Antón. y realmente aquellos empresarios modernos veían que España iba a tener un cambio muy notable y decidieron vertebrarse, articularse, con el objetivo de defender los conceptos de libre empresa y libre mercado y la promoción también del empresario como valor social, como generador de empleo y riqueza. Bueno, desde entonces, han pasado ya 38 años, el Círculo ha tenido, yo soy el séptimo presidente, creo que hemos tenido unos presidentes fantásticos y yo creo que hemos hecho una labor de gran utilidad para nuestra sociedad. Hemos, en las dos variantes que tenemos, como think tank, como generador de ideas, por un lado, y como de alguna manera estas ideas están creadas, están previstas para que sean útiles a la sociedad, yo creo que hemos ayudado en este proceso, primero en el proceso de la transición y luego en el proceso de desarrollo, de crecimiento, de este país creo que hemos tenido, que hemos aportado mucho. Hemos sido pioneros en algunos temas, como el tema de las pensiones, como el tema del gobierno corporativo, de los códigos de buen gobierno, el tema de las privatizaciones, que de ahí se ha derivado además un desarrollo de grandes multinacionales en España. En fin, creo que hemos hecho una labor, sin duda, muy positiva. Hemos tenido momentos mejores y peores, pero no cabe duda que en estos 38 años el círculo ha tenido una participación muy importante en el desarrollo, en el éxito, que no cabe duda que ha sido un gran éxito de la economía española. Entonces, ¿cómo vemos en este momento la situación en el país? No cabe duda que España está cambiando y va a tener que cambiar muchísimo, porque el mundo también lo está haciendo. Naturalmente, en este proceso de cambio de nuevo, el círculo se posiciona como un generador de ideas, un analista de la situación. pretendemos hacer diagnósticos certeros y pretendemos proponer a la sociedad reformas y nuevas maneras de hacer. En este contexto, y por simplificar, porque el círculo ha hecho tantas cosas que si preguntas a la gente qué es el círculo, yo creo que hay muchas dificultades para entender lo que es el círculo. Entonces, yo voy a tratar de simplificar, explicando exactamente lo que nosotros somos, cuál es nuestra naturaleza y qué es lo que pretendemos hacer. Nosotros tenemos aproximadamente unos 200 socios en este momento, que representan aproximadamente el 15 o el 16% del PIB. Detrás de los socios hay unas empresas que prácticamente representan la realidad del mundo empresarial español. Prácticamente estamos en todos los sectores. Y las capacidades de los socios y las que están detrás en sus empresas nos permiten tener una visión, no solamente de lo que pasa en España, sino de lo que pasa en el mundo. Otra característica que es muy interesante es que somos independientes. El círculo se financia con las cuotas de los socios y, por consiguiente, no tenemos absolutamente ninguna deuda, no dependemos de subvenciones, subvenciones que muchas veces otras instituciones las tienen y esto resta, lógicamente, independencia al momento de expresar opiniones y proponer propuestas. Por tanto, nosotros nos sentimos libres, como digo, tenemos esta visión de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en España y nos vamos a dedicar fundamentalmente a potenciar tres grandes vectores. Un primer vector que es el crecimiento. Entonces, el crecimiento va a ser la principal ocupación del círculo en el futuro, en el próximo futuro. Por las siguientes razones. Estamos en un mercado global. Yo creo que esto nadie lo discute. Es probable que las reglas de juego de este mercado global puedan cambiar. Pero vamos a estar en un mercado global y el mercado global sabemos que está creciendo, que siempre ha crecido. En los últimos 60 años, el mercado global ha crecido en torno a 3,7 puntos, 3,7% del mercado total, salvo el año 2009, que hemos tenido una depresión global. Pero salvo este año, todos los años el mundo crece entre 3 y 5 puntos, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Una economía como la nuestra, que compite en un mercado global, que está creciendo, tiene naturalmente un claro potencial de crecimiento, con la condición de que tengamos una posición competitiva. En cualquier mercado solamente crecen los que son más competitivos y, por consiguiente, si nosotros queremos crecer porque necesitamos crecer, es evidente que tenemos que mejorar nuestra posición competitiva. ¿Por qué necesitamos crecer? Aunque sea evidente, voy a tratar de poner dos o tres puntos que lo hagan todavía más evidente. España tiene ya un estado del bienestar que es muy costoso y, lógicamente, lo queremos mantener. Parte de este estado del bienestar, fundamentalmente, hay dos componentes que pesan muchísimo, que son las pensiones y el sistema sanitario. Por la propia dinámica evolutiva de nuestra población, que cada vez se está envejeciendo más, estos dos componentes van a ir creciendo. Los gastos de pensiones y los gastos de sanidad, por bien que lo hagamos, van a tener una tendencia al crecimiento. Y, prácticamente, estos dos elementos suponen el 50% de todos los gastos del Estado. Por consiguiente, aunque no sea más que por sostener el estado del bienestar, no tenemos más remedio que crecer. Por otro lado, España, como todos sabéis, tiene tres problemas principales en este momento. El problema del desempleo, que es el más agobiante y el más acuciante, el principal, del que se derivan otros muchos. El problema de la deuda, no solamente la deuda pública, que estamos ya en el 100% del PIB, sino la deuda privada, que, sumando la de particulares más la de empresas, estamos en torno al 1,7 veces el PIB. Y luego, finalmente, tenemos el problema del déficit público, que, aunque se ha mejorado algo, seguimos teniendo un déficit absolutamente insoportable. El año pasado cerramos con el 5,8% del PIB. Y, por tanto, estos tres problemas, el desempleo, la deuda y el déficit, si los queremos resolver, no tenemos más remedio que crecer. Por tanto, el crecimiento, las ideas que vamos a ir generando y las propuestas que vamos a ir haciendo, fundamentalmente van a ir orientadas a ver cómo podemos crecer. Y, además, nos parece que el crecimiento es un vector claro donde no creemos que haya muchos conflictos de intereses. A todos los actores nos interesa, a los empresarios, a los sindicatos, a los trabajadores, a los poderes públicos. A todo el país nos interesa. Por tanto, ahí minimizamos cualquier conflicto de intereses y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y ver qué es lo que tenemos que hacer para crecer. Yo quería mencionar dos proyectos concretos que tenemos en el círculo en esta dirección. Uno es el barómetro, el barómetro de los círculos, que estamos haciendo con el círculo de Economía y el círculo de Empresarios Vascos. Y que yo creo que es la segunda edición. Este año yo lo presidí el primer año, este año lo preside Miguel Canalejo. Y ya estamos desarrollando ideas para mejorar notablemente el producto. En el barómetro de los círculos lo que hacemos es comparar la posición competitiva de España en el contexto global. De forma que creo que tenemos unos 33 o 34 parámetros que analizamos cuál es la posición en España y cuál es la posición que tienen los países mejores. No solamente los países vecinos, sino los países mejores del planeta. Y comparando lo que hacemos nosotros con lo que hacen ellos, vemos qué cosas hacen ellos que podríamos trasladar o podríamos de alguna forma customizar para trasladarse a España. Y de ahí se deducen una serie de reformas estructurales y recomendaciones que hacemos para mejorar la posición competitiva que tiene España. Aquí en el barómetro de los círculos lo que hacemos es, por un lado, tenemos tres informes internacionales que nos dan una base de comparación. Por otro lado, hacemos 200 encuestas a CEOs, a empresarios y CEOs de nuestras organizaciones que nos dan su opinión subjetiva. Y luego hacemos 30 entrevistas en profundidad a CEOs que representan la industria y la empresa española. Bueno, con todo esto, cada año vamos a hacer un análisis y vamos a hacer un paquete de propuestas a la sociedad para ir mejorando nuestra posición competitiva. España, en este momento, estamos en la posición número 33, de acuerdo con el Doing Business del Banco Mundial, en cuanto a nuestra posición competitiva en el contexto global. Somos la nación número 33, siendo la primera la más competitiva, y 170, porque me parece que son 170 las naciones que se analizan. Venimos del 36, en el 2006 estábamos en la 36, o sea que hemos ido ganando algunas posiciones. Nosotros lo que estamos proponiendo es que, si necesitamos crecer y tenemos que mejorar nuestra competitividad, lo que proponemos es ver cuál es la hoja de ruta, qué deberes tenemos que hacer para, en un periodo de 10 años, estar entre las 20 mejores naciones en términos de competitividad. Por tanto, yo creo que este es un reto que nos deberíamos de plantear, donde no nos parece que existan conflictos de intereses, naturalmente, en el concepto creo que estamos todos de acuerdo, luego ya cuando vayamos a las medidas concretas, probablemente ahí nos encontraremos, cuando vayamos al cómo, ahí nos podremos encontrar seguramente con discrepancias, pero creo que también en el mundo de la economía, en el mundo de la empresa, estamos también en una etapa en donde tenemos que tratar de concordar, tenemos que buscar acuerdos, tenemos que sumar, tenemos que movilizarnos, que vertebrarnos, que poner nuestra energía en una dirección y tratar de evitar peleas entre nosotros, que realmente el problema está en el mercado global. Bueno, el segundo gran vector donde queremos concentrarnos es en tener un marco institucional de calidad y estable. Y digo primero de calidad y luego estable, porque se oye mucho que hace falta un marco estable, que hace falta estabilidad, pero la estabilidad yo creo que requiere también calidad, porque si tenemos un marco estable que no es de calidad, con aquel marco no vamos a poder funcionar. Y es evidente que después de tantos años, la democracia, la transición, nos trajo un marco de relaciones que efectivamente ha sido enormemente útil, porque yo creo que nadie duda que la historia de España en estos años ha sido un exitazo, pero ya estamos viendo que, bueno, el mundo ha cambiado, ha habido de alguna forma comportamientos y una dinámica evolutiva que no ha sido muy positiva y está claro que con la experiencia que tenemos y lo que vemos que da de sí nuestro marco institucional, parece evidente que tenemos que cambiarlo. Entonces, yo creo que en esta etapa, a pesar de que es una etapa bien complicada, tenemos que concentrarnos, lo mismo que hicimos en la etapa de la transición, que era, por cierto, bastante más complicada que la actual, tenemos que concentrarnos, de nuevo, buscar consenso, esta política de hablar más, tener más consensos y ponernos de acuerdo en lo positivo, en lo que tenemos que sumar, creo que es un elemento absolutamente fundamental. Antes, cuando Antón hacía mi presentación de forma muy cariñosa, él hacía alusión a la sociedad civil. Yo creo, Antón, que instituciones como las nuestras, que bueno, tenemos muchos elementos comunes, muchos pensamientos muy parecidos, pero tenemos también algunas discrepancias y visiones muy diferentes. Antón y yo, y el círculo de empresarios, y el círculo de economía, hablan muchísimo, colaboran en proyectos comunes. Y yo creo que, por lo menos mi experiencia, es que hablar con Antón, aquellas cosas en las que discrepamos, cuanto más hablamos, pues la brecha se va reduciendo, porque nos entendemos mejor. Yo creo que es muy importante, en esta etapa, que hablemos, que la gente hable, porque, claro, si no se habla, si no se habla, es muy difícil concordar, y es absolutamente necesaria la concordia. Yo quisiera que los de aquí y de allí, los políticos de aquí y de allí, hablasen tanto como hablamos tú y yo y como hablan nuestras instituciones. Creo que eso es absolutamente fundamental para evitar que parte de la energía del país se pierda en peleas entre unos y otros y nos pongamos todos de acuerdo en una dirección tratando de conseguir el bien común. Finalmente, el tercer gran vector donde queremos concentrarnos es en ver cómo gestionamos este tránsito. Nosotros, por bien que lo hagamos, aunque hagamos muy bien los deberes, estamos en una crisis tan profunda, ya va siendo muy larga, pero es muy profunda, y aunque sí parece que estamos saliendo, queda un largo trecho para salir. Si tenemos en este momento un 23% de desempleo, un 50% de desempleo juvenil, yo creo que esto es absolutamente insoportable y creo que es indecente. Creo que no podemos esperar a que salgamos de la crisis mirando para otro lado sin hacer nada con los problemas de pobreza, con los problemas de desigualdad, con los problemas que tiene el país. El otro día releía una notita que recordaba que en los acuerdos de Lisboa se preveía que para el año, se proponía los estados que para el año 2010 tuviéramos un índice de empleo entre personas de 15 años a 65, que es la población laboral, en torno al 65%, que el 65% de esa población estuviera ocupada. En España, más o menos tenemos ahí 30 millones de personas, el 65% son aproximadamente unos 20 millones de empleos. Esta es una cifra también que suena, el gobierno también la ha mencionado, llegando a esta cifra por otros medios. Pero bien, digamos que en España necesitamos 20 millones de personas para tener una situación estable, tener una situación fiscal que nos permita sostener el estado de bienestar y terminar con la desigualdad que se deriva del desempleo, que es el máximo provocador de la desigualdad. Si ahora estamos con 17 millones 200, nos faltan 2 millones 800. Si crecemos al 3%, parece que estamos, y ojalá lo sigamos haciendo, estamos creando unos 600.000 empleos al año, vamos a tardar cuatro años y medio, cinco años, en poder terminar de salir de la crisis. Entonces, nuestra visión es que no podemos quedarnos inermes, no podemos quedarnos impertérritos sin resolver los problemas durante tanto tiempo. Antes, Antón también mencionaba que las crisis sociales se producen no en el peor momento de la economía, sino ya cuando la economía está saliendo, lo cual yo creo que es absolutamente natural, porque el que no sale, pues lógicamente se irrita mucho más cuando ver que uno salen y ellos no. y sobre todo si desde determinadas instancias se hacen declaraciones triunfalistas. Por lo tanto, yo creo que los empresarios no tenemos más remedio que mirar la realidad y movilizarnos para tratar de paliar, resolver, o al menos paliar durante este tránsito esta situación tan grave que tenemos. Ahí naturalmente, también lo ha mencionado Antón, todas las estrategias de responsabilidad social corporativa, me parece que son absolutamente esenciales, que cada empresario mire a su alrededor y con sus capacidades trate de ver cómo puede contribuir a resolver los problemas que tiene la sociedad y que no tenga la impresión de que, bueno, estos son problemas del Estado, ya se ocupará el Estado, yo pago mis impuestos y por tanto, esto no es mi problema. Yo creo que los problemas que tiene la sociedad son de todos y el que tenga capacidad tiene que tener la responsabilidad para que con sus capacidades tratar de resolver o de paliar estos problemas. Por tanto, yo creo que este es un tema que yo creo que las grandes empresas lo practican prácticamente todas, pero yo creo que teníamos también que invitar a las empresas medianas a que practiquen este tipo de estrategias de responsabilidad social que tanto pueden ayudar en este tránsito, porque en este tránsito seguramente si no nos movilizamos todos será difícil que encontremos soluciones desde el Estado. Aquí también estamos proponiendo algunas soluciones con el ánimo, digo, fundamentalmente de tratar de mejorar este problema del desempleo que es el principal elemento de desigualdad de nuestro país, que es uno de los temas que a todos nos preocupan. Antón es un experto en estos temas de la desigualdad, pero el principal inductor de la desigualdad es el desempleo. Entonces, bueno, nosotros proponemos algunas ideas, algunas muy polémicas, como esta de hace unos días que hemos tratado sobre la posibilidad de modificar el salario mínimo interprofesional para tratar de animar a las empresas medianas, porque son sobre todo las empresas medianas y pequeñas las que van a generar empleo. El 65% del empleo del país lo generan las empresas medianas y pequeñas, pero el empleo que se va a generar en el futuro fundamentalmente lo va a generar las empresas medianas y pequeñas. Y cuando razonemos en qué medidas tenemos que tomar para aumentar el empleo y reducir el desempleo, hay que pensar fundamentalmente en las pequeñas y las medianas. No pensemos en las grandes, porque yo creo que las grandes tampoco tienen mucho interés. Yo creo que ni les preocupa el salario mínimo interprofesional, pero sí a las pequeñas y a las medianas creo que podemos buscar fórmulas, aunque sean transitorias, que no sean fórmulas para siempre, pero durante este tránsito creo que tenemos que buscar maneras de contribuir a que las empresas medianas se animen a contratar. Bueno, finalmente, yo creo que sabéis que uno de nuestros proyectos que tenemos, un proyecto que tenemos común también con el Círculo de Empresarios Vascos y el Círculo de Economía es el Premio Reino de España a la trayectoria empresarial, que este año lo vamos a celebrar en Bilbao con presencia de su Majestad el Rey, que es quien preside este proyecto. De nuevo, yo creo que es muy importante que tratemos de promover este espíritu emprendedor, que tratemos de que el empresario se reconozca su valor social, su aportación a la sociedad en forma de riqueza y empleo. y, bueno, su Majestad el Rey siempre nos ha arropado, la corona siempre nos ha arropado, este premio es una de las muestras del apoyo de la corona a nuestras instituciones y al mundo de la empresa y yo creo también, yo me alegré mucho al ver ayer la encuesta del mundo que de nuevo la sociedad reconoce el valor de la corona como elemento de cohesión social y yo quiero pensar que estas noticias este nuevo sentimiento de la sociedad de nuevo reconociendo a una institución fundamental su valor creo que puede ser el preludio de una mejor consideración de otras instituciones que es fundamental para que este país pues deje de estar tan irritado de nuevo que la gente se ponga las pilas y nos pongamos todos a trabajar en una misma dirección y en este sentido creo que la corona nos ha dado una buena lección en cuanto a cambio generacional la regeneración creo que nos ha dado una buena lección que todos deberíamos de analizar y de seguir bueno pues muchísimas gracias estoy a su disposición para las preguntas que me quieran hacer muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Javier empezamos con las preguntas Enrique Riezu de Europa Press Televisión le pregunta si teme que los nuevos gobiernos locales y autonómicos frenen en el crecimiento económico Juan Tejón de Cuatro cree que se puede confiar en los nuevos gobiernos de partidos emergentes mejorará la situación de las empresas con ellos bueno estamos yo creo que estamos ante una situación bastante nueva pero yo creo que no debemos tener temor a las derivadas de la democracia yo creo por un lado que como siempre cuando hay cambios pues hay cosas positivas y cosas que no lo son tanto cosas que pueden ser inquietantes pero yo veo en esta nueva situación política algunos elementos positivos como por ejemplo claro nosotros que creemos en el mercado es evidente que la situación de duopolio que existía o de cuasi duopolio que existía en el pasado y eso mi amigo José María estará de acuerdo conmigo cuando hay cuando hay falta de competencia los comportamientos no son adecuados y no cabe ninguna duda que afloren nuevos competidores en el terreno de la política yo creo que va a generar una dinámica de mejora de comportamientos por tanto con independencia de que podamos pasar un rato de una cierta inquietud o una cierta inestabilidad yo creo que al final de este proceso el que aflore más competencia va a redundar en un mejor comportamiento de todos los actores y por consiguiente de la democracia por tanto yo creo que a medio plazo yo creo que esto es muy positivo también me preguntan Celestino Blanco y David Robles de Onda Cero por este tema teme usted que el nuevo gobierno municipal de Madrid pueda parar con consecuencias muy graves las cuantiosas inversiones empresariales en proyectos como el nuevo Chamartín Calderón Bernabéu Canalejas el centro comercial de Madrid Río Torre España Campamento le preocupa que las auditorías de estos proyectos que ha anunciado la señora Carmena dé al traste con estos proyectos de inversión y se frustre la creación de empleo que indudablemente supondrían David le pregunta concretamente si temen la paralización de proyectos bueno una cosa una cosa es cuando uno no tiene responsabilidades y está extramuros pues normalmente tiene un discurso muy diferente que cuando ya se acerca a la realidad va viendo la realidad de las cosas y sobre todo ya cuando empieza a tener responsabilidad yo creo que estamos viendo algunos casos de personas que bueno pues que hablaban con mucha frivolidad y escribían con poco sentido con una cierta irresponsabilidad en cuanto están en el poder ya les empieza a pasar cosas por tanto yo creo que suponiendo que la gente pues es bien intencionada y la gente tiene un mínimo de inteligencia y por tanto puede analizar los problemas con cierta sensatez yo estoy convencido que estas personas que tenían un discurso probablemente un poquito populista y demagógico no lo digo con mala intención sino por falta de conocimiento de la realidad según se van acercando a la realidad si tienen inteligencia y sentido de la responsabilidad pues yo creo que irán cambiando el discurso esto lo hemos visto en muchos sitios incluso en nuestro propio país pero en muchos países hemos visto como personas que parecían que podían generar situaciones muy complicadas bueno pues cuando se han ido asentando han ido tomando tomando su responsabilidad y han ido cambiando de forma de proceder por tanto yo personalmente no me siento muy preocupado hombre todos estamos inquietos como es natural porque es una situación nueva y habrá que ver que es lo que pasa pero yo creo que normalmente estas cosas no se van a producir y hemos de recordar que tenemos una enorme estabilizador que es muy positivo que es Europa o sea el marco de reglas de juego europeo pues yo creo que lo tenemos en cualquier caso y todos tendrán que atenerse a ello si no pretendemos bueno situaciones que yo creo que son impensables y que a nadie les interesa Isabel Leal dice ¿cree usted que la señora Cifuentes como presidenta más que probable de la Comunidad de Madrid va a compensar las excentricidades del conglomerado Podemos en el Ayuntamiento de Madrid? ¿será una cohabitación benéfica? ¿será doña Cristina un elemento de estabilización como usted atribuye a Europa? Bueno yo antes lo decía yo creo que estamos ahora en tiempos de hablar en tiempos de hablar y de concordar y de consensuar yo creo que todo eso va a ser es más difícil naturalmente cuando las discrepancias son grandes y la brecha es grande pero bueno más grande la tuvimos en la transición yo estaba recordando ahora cuando el señor Fraga presentó al señor Carrillo en el club siglo XXI bueno pues aquello si queda realmente un ejercicio de búsqueda de concordia de hablar por tanto yo creo que estamos otra vez en esa misma época y lo que tenemos que hacer es hablar y tratar de concordar cosas sensatas Laura López de la Sexta le pregunta si cree usted que reducir el salario mínimo interprofesional a los jóvenes o pagar una parte en especie de verdad puede tener una buena repercusión en la economía la única salida es precarizar los trabajos todavía más bueno lo más precario es estar en el desempleo esto es lo que es un auténtico desastre y nosotros yo insisto ya lo dije en mi exposición pero lo matizo ahora quizá un poquito más nosotros no no queremos bajar el salario mínimo interprofesional no es nuestra intención bajar el salario interprofesional nuestra intención es ver de qué forma podemos potenciar una dinámica que facilite que las empresas contraten a los chicos que están en el desempleo y particularmente a aquellos que no tienen formación porque la persona que está en el desempleo porque dejó su formación además en un momento que teníamos un buen inmobiliario y podía conseguir unos buenos salarios en este escenario se quedó cuando explotó la burbuja se quedó sin empleo y sin formación estas personas son las personas que más nos preocupan porque están en el desempleo y tienen muy poca empleabilidad entonces nosotros estamos estamos pensando como antes decía que quien realmente va a aumentar los empleos son las pequeñas y las medianas empresas y entonces ahí es donde nos estamos fijando Elena Pisonero que preside el proyecto de la mediana que vamos a presentar dentro de poco y tenemos también otro proyecto muy interesante que es Creciendo donde queremos tener 100 compañías 100 empresas que queremos ayudarlas a crecer y de ese banco de pruebas vamos a extraer muchísima información y probablemente muchas ideas para proponer a la sociedad para mejorar el crecimiento de las empresas porque en España como saben ustedes uno de los problemas que tiene el tejido empresarial español es precisamente que tenemos muy pocas empresas medianas y empresas grandes en relación con los países que van por delante simplemente por darles un dato en Alemania el 0,5% de las empresas son grandes el 2,6% de las empresas son medianas en España los datos son 0,1% y 0,7% es decir prácticamente tenemos 5 veces menos en proporción empresas medianas y empresas grandes que en Alemania de nuevo volvemos a este vector que tanto nos preocupa que es crecer tenemos que crecer una empresa que no tiene un cierto tamaño no puede ni contratar ni retener talento no puede innovar no se financia muy mal y no puede desarrollarse internacionalmente en este mercado global donde tenemos la obligación de estar por tanto es absolutamente fundamental que muchas de nuestras esfuerzas y las reformas estructurales que estamos proponiendo y que vamos a proponer vayan en esta dirección de crecer son las empresas pequeñas y medianas las que van a generar empleo y bueno y en una empresa mediana o pequeña pues nos parece que puede ser relevante el coste que supone el salario mínimo interprofesional yo quisiera decirles que estas ideas no se nos ocurren a nosotros de repente un día que nos levantamos de buen humor estas ideas se nos ocurren porque analizamos lo que pasa en el mundo vemos lo que pasa en Alemania vemos lo que pasa en Inglaterra vemos lo que pasa en todos los países nórdicos y bueno y hay países que no tienen salario mínimo interprofesional y por consiguiente tienen un esquema mucho más flexible para poder contratar a esta gente hay otros países que tienen salario mínimo interprofesional pero lo tienen graduado en función de las condiciones de los chicos que entran pues en función de la edad o en función de sus niveles de formación entonces bueno nosotros hemos propuesto esto que a mí me ha sorprendido la polémica que ha levantado porque parece que queremos que queremos que se yo explotar a estos chicos y todavía tenerlos en una situación más precaria quizá pues lo que debíamos de ver es aunque no fuera más que de forma transitoria para hay que pensar una empresa mediana que tiene pocos recursos pues claro si tú le facilitas porque le abaratas el contratar a un chico pues seguramente se va a animar lo contrario sería si subiéramos el salario mínimo interprofesional que puede parecer que podría parecer una propuesta muy social muy interesante pero entonces iríamos en contra de lo que está pasando yo creo que y por terminar que me estoy agregando mucho en la contestación en estos últimos años se están poniendo medidas en el campo de la formación dual y de los contratos para el aprendizaje que están yendo muy bien estamos viendo un desarrollo muy positivo un aumento muy grande pero nosotros creemos que hay que acelerar este proceso porque es insuficiente está yendo bien pero es insuficiente hay que acelerar y eventualmente pensamos nosotros que una idea de este tipo podría contribuir a acelerar este proceso de contratación Oscar Atienza dice se viene especulando sobre una inminente crisis de gobierno como consecuencia de los malos resultados del Partido Popular en las elecciones del pasado 24 de mayo ¿cree usted que no será suficientemente efectivo y visible un cambio que no incluya el nombramiento de un vicepresidente económico? ¿qué perfil debería tener ese eventual vicepresidente? ¿en su opinión debería ser alguien que sea ya ministro o alguien nuevo? Yo la verdad es que prefiero más no meterme en política porque además no... en fin de política No, estamos hablando de economía No, no sé demasiado de política de forma que yo creo que esto el señor Rajoy que es el que manda en ese tema y el único que va a tomar decisiones esperemos que acierte en estos cambios ¿cree usted que van a ser inminentes? ¿perdón? ¿cree usted que serán esta misma semana? ¿tiene el pálpito? Bueno, yo lo que sé es lo mismo que todos ustedes lo que leo en los periódicos y lo que oigo en los medios de comunicación no lo sé no lo sé parece que sí que va a ser antes de fin de mes ¿no? Santiago Falcones señala se dice que el círculo de empresarios fue un invento de Felipe González para debilitar a la COE ¿no cree usted que la COE como patronal ha perdido fuerza y percepción de representatividad a causa entre otras del consejo de competitividad promovido por el rey Juan Carlos I y el presidente Zapatero? ¿no le parece dice que son demasiadas las instituciones que dicen representar a los empresarios muchos de los cuales aún así se consideran desamparados ¿qué futuro le atribuye a las cámaras de comercio? Bueno efectivamente sí hay muchas instituciones que representan a los empresarios cada uno desde su punto de vista desde luego sí le aseguro que el invento del círculo de empresarios yo creo que Felipe González no tuvo nada que ver si es cierto que en su primer gobierno particularmente tuvimos muchísima relación particularmente con Boyer y con Solchaga con quienes nos entendimos estupendamente y que eran unos ministros de primera división ojalá tuviéramos gente así gente como eran ellos pero sí tenemos muchas instituciones yo creo que está muy bien que haya muchas instituciones que desde sus puntos de vista se hagan reflexiones de este tipo y nosotros lo que estamos y lo estamos demostrando es en un proceso de vertebración o sea esta esta demostración que estamos haciendo con algunos proyectos de mucha enjundia como es el caso del barómetro donde el círculo de economía el círculo de empresarios vascos el círculo de empresarios este año además hemos invitado a los baleares hemos invitado a los valencianos a los navarros y a los gallegos y al año que viene queremos invitar a todas las instituciones creo que estamos de nuevo en un proceso de vertebración también con la cámara de comercio estamos ya iniciando conversaciones para ver de qué forma podemos vertebrarnos porque lo que es importante es que nuestra energía nuestras capacidades se ponga en una dirección que sea buena yo creo que no no es tanto que seamos muchas instituciones lo importante es que nos pongamos de acuerdo y que pongamos nuestras capacidades al servicio de tener un país mejor que es lo que estamos necesitando presidente ¿le parece bien a usted un acuerdo de negociación salarial del 1%? bueno nosotros lo que decimos es que nos parece que la negociación salarial y la negociación con los trabajadores cuanto más cerca de la empresa esté mejor porque los problemas están en las empresas no en los sectores ni en las regiones un convenio regional o sectorial es mucho menos efectivo que un convenio particular de la empresa por tanto nosotros estamos promoviendo y defendiendo cuando se pueda la negociación colectiva a nivel empresa y además empíricamente estamos viendo que esto da resultados magníficos véase lo que ha pasado en el sector de la automoción donde todas las empresas son empresas y trabajadores conocedoras de la problemática existente de la competencia brutal que hay en sus sectores pues han hecho negociaciones que la derivada ha sido que todas las compañías multinacionales de automoción han hecho inversiones milmillonarias en este país y este país se ha convertido en una referencia en ese sector y ha habido traslados deslocalizaciones de países muy buenos en Europa no hace falta que citemos todos lo sabemos países muy buenos han trasladado sus instalaciones y sus inversiones a España entonces que haya una negociación a nivel general pues yo creo que puede estar bien que es un marco de referencia que hay muchas pequeñas compañías que no tienen comités de empresa que no tienen esa capacidad de negociación y por consiguiente que haya yo creo que está bien pero cuando una empresa tiene capacidad de poder negociar poder discutir con sus propios trabajadores no cabe ninguna duda que es mucho mejor que la negociación se haga a nivel de empresa Alicia Velasco le pregunta si cree usted que debería reactivarse el cumplimiento efectivo de la ley de la dependencia o piensa como muchos que antes debería afianzarse el crecimiento económico y la recuperación también le preguntan algunos estudios auguran que la lucha de la hucha de las pensiones se agotará pronto ¿qué podemos hacer? pues sí antes decía que nosotros hemos sido uno de los pioneros en el tema de las pensiones yo creo que fue en los años 90 yo estaba entonces en la junta directiva del círculo de empresarios creo que era Carlos Espinosa de los Monteros quien presidía el círculo en aquel momento y ya entonces hace más de 20 años ahora 20 y tantos años ya dimos la voz de alarma de que nuestro sistema de pensiones tenía un fallo muy importante claro mirando a muy largo plazo y viendo que el país iba a ir envejeciendo y por tanto que el ratio entre los activos y los pasivos iba a ir deteriorándose de forma muy alarmante y bueno yo creo que hemos hecho varios estudios yo creo que el último que presidió Nacho y Díez ya decíamos y hacíamos una propuesta muy concreta y criticábamos la reforma que hizo el gobierno que está bien pero que es una reforma paramétrica que lo que hace de alguna manera es prolongar un poco más en los años la situación pero no resuelve el problema de fondo España se está envejeciendo y el otro día leíamos un estudio que los que tenemos ya más de 65 años tenemos una esperanza de vida de 92 ojalá ojalá no pues así vamos la media espero que me toque pero la media la media parece que es así ¿no? y bueno cuando el rey Juan Carlos asumió la corona el país tenía 37 años de promedio yo creo que hoy tenemos 43 o 44 y bueno y vamos cada vez para más adelante y por consiguiente claro es evidente que un sistema como el que tenemos donde los activos pagan a los pasivos los activos no crecen mucho y los pasivos crecen a lo bestia y cada vez viven más años pues aquello es insostenible entonces nosotros tenemos un esquema de pensiones que tiene tres pilares uno que es el de la aportación lo que tenemos ahora pero luego hay otros que son otros dos pilares que son un importe obligatorio que los trabajadores vayan metiendo en su plan de pensiones privado y otro que la empresa también meta en una parte que sea obligatoria y otra parte que sea voluntaria ¿no? de forma que tengamos un mixto de capitalización donde efectivamente el plan sea sostenible sostenible es una palabra que utilizamos continuamente y sin duda ninguna nuestro sistema de pensiones no es sostenible y es un tema tan importante tan importante que yo creo que tenemos que ponernos las pilas y de nuevo concordar un sistema que sea sostenible Silvia Zancajo de Economista dice hace poco ustedes planteaban cambios en la administración pública como reducir la brecha entre sueldos públicos y privados proponen la reducción de funcionarios en España y si es así ¿cuántos en su opinión desde su punto de vista sobran? Bueno yo este estudio no lo tengo yo creo que si hacemos análisis comparativos del tamaño del Estado con otros países parecidos yo creo que no estamos mal tenemos un Estado pues parecido al que tienen otros países de nuestro entorno en Europa entonces nosotros realmente lo que estamos proponiendo es que aquello que es evidente que se puede racionalizar se racionalice y un ejemplo típico que siempre ponemos porque es muy claro tenemos 8200 ayuntamientos los venimos teniendo desde el siglo pasado han pasado muchísimas cosas en estos últimos 100 años en el campo de la logística en el campo de las comunicaciones las economías de escala son muy importantes los servicios de los ciudadanos son totalmente diferentes entonces no nos parece razonable que no haya una reestructuración por ejemplo en este campo si en lugar de 8000 ayuntamientos pues tuviéramos 3000 probablemente con eso tendríamos suficiente para dar los servicios daríamos mejor servicio nos costaría menos y esto estamos viendo que se hace en otros países que se hace pero no hace mucho tiempo pues en Suecia creo que han pasado de 1300 ayuntamientos a 270 por ejemplo esas cosas creemos que debe hacerse que debemos hacerla la función de las diputaciones pues en fin tampoco la vemos nosotros demasiado claro esta complicación de duplicaciones y triplicaciones a nivel central a nivel autonómico a nivel local pues nos parece que hay que meterle mano hace dos años Jaime Pérez Renovales el subsecretario de presidencia nos presentó en el círculo el programa CORA la comisión de reorganización de las administraciones públicas y nos quedamos francamente animados porque realmente era un diagnóstico muy bueno y había un paquete de medidas muy grandes pero claro al final una cosa es analizar los problemas y otra cosa es meterles mano y entonces yo creo que aquí ha habido falta de coraje y voluntad política para realmente meter mano a la reestructuración y a la racionalización de las administraciones públicas le preocupa que el gobierno renuncie a nuevas reformas hasta después de las próximas elecciones ¿cree que España está creciendo por las reformas como dice el gobierno o por el viento de cola de apreciación del euro estímulos monetarios precio de petróleo? hombre si nos preocupa porque efectivamente el viento de cola hay que aprovecharlo el viento de cola que es que es el euro la devaluación que hemos tenido de euro y por tanto nuestra mejora competitiva derivada de esa devaluación por otro lado la caída de los precios de las materias primas y particularmente el petróleo y finalmente la caída del precio del dinero estos tres elementos son elementos que efectivamente impulsan es un viento de cola que seguramente nos están haciendo crecer bastante más por ese motivo ¿no? yo creo que hay también un elemento que porque claro si vemos otros países que tienen el mismo viento de cola y crecen menos pues yo creo que también tenemos aquí elementos diferenciales que seguramente se deben a las reformas estructurales que ha hecho el gobierno que nos parecen insuficientes pero cuando nos comparamos con otros países de nuestro entorno son más de lo que han hecho aquellos países ¿no? por tanto yo creo que una parte sí es el viento de cola y otra parte son las reformas pero el problema es que lo que sería dramático es que se nos que se nos ponga el viento de proa antes de que salgamos de esta situación porque claro eso puede pudiera ser ya nos pasó el 2010 que parecía que salíamos y nos fuimos otra vez al hoyo ¿no? entonces no nos parece que podemos creo que hay que buscar un equilibrio entre digamos el orgullo de que este país ha sido un éxito y que hemos tenido capacidades de salir de situaciones muy complicadas por tanto que no perdamos nuestra autoestima ni nos autoflagelemos pero al mismo tiempo que tampoco nos relajemos y vamos triunfalistas porque todavía nos queda muchísimo camino para salir y por tanto hay que aprovechar el viento de cola y hay que prepararse para cuando venga de proa y por tanto hay que seguir haciendo las reformas Fernando de Salas del Círculo de Empresarios dice ante la mala percepción que tiene la sociedad española sobre nosotros los empresarios en cuanto a la falta de ética y de principios ¿cómo crees que podría el Círculo contribuir a la regeneración ética de la comunidad empresarial española y que esto se perciba socialmente? Hay otra pregunta ¿qué hace el Círculo de Empresarios para la implantación de las buenas prácticas y la responsabilidad social corporativa? Bueno empezaré por esto último yo creo que fue el año 94 o 95 nosotros vimos yo estaba en la Junta en aquella época vimos en aquellos tiempos como el Lord Carburi estaba poniendo en marcha en el Reino Unido lo que luego hemos llamado los códigos de buen gobierno y bueno veníamos recordaréis que a final de los 80 primero de los 90 hubo algunos escándalos muy notables en algunas grandes compañías emblemáticas entonces nosotros pusimos en marcha precisamente este procedimiento sugerimos propusimos que se pusieran en marcha los códigos de buen gobierno en España y bueno el primer código Olivencia donde José María López de Letona padre que fue el impulsor él en concreto fue el impulsor de este proyecto bueno pues de ahí empezamos con el código de Olivencia que fue el primero luego de ahí pasó el segundo que fue el código Aldama el tercero que fue el código Conte y yo creo que estamos ahora en el cuarto que no sé si sea el código Rodríguez o como se llamará pero evidentemente cada código hemos ido mejorando y yo creo que las buenas prácticas de las empresas en general han ido mejorando si bien como pasa siempre la curva de Gauss funciona en todos los colectivos cuando hay un colectivo suficientemente amplio pues en alguna de las colas pues hay gente indeseable y hay corruptos y hay en fin hay de todo pero yo digo que España no es un país corrupto y lo sigo diciendo a pesar de que a lo mejor no es es algo que suena raro que parece que estamos defendiendo la corrupción o minimizándola en España no te encuentras con la corrupción en general hay bolsas de corrupción hay concentraciones de corrupción hay casos muy llamativos muy escandalosos que nos llenan de vergüenza pero España el tejido español no es corrupto si bien naturalmente hay que luchar con absoluta determinación contra la corrupción y yo creo que estamos en buen camino yo creo que todos estos casos que salgan todos estos casos creo que es muy bueno para que la gente cambie sus comportamientos y desde luego creo que en las compañías buenas en las compañías buenas tenemos no solamente códigos de buen gobierno y códigos de conducta y compliance y todo lo que podamos pensar sino que además tenemos procedimientos para corregir estas conductas y yo creo que esto está inventado o sea las muy buenas empresas tenemos este tipo de procedimientos y esto lo que hace falta es implantarlo en todas y además los mercados los inversores cada vez están penalizando y van a penalizar más aquellas compañías que tengan comportamientos poco edificantes estos mismos códigos yo creo que sería muy bueno que se aplicaran y se utilizaran en los partidos políticos creo que eso es absolutamente fundamental ¿qué piensa usted de la afirmación digamos que acuñada de que no habría corruptos políticos políticos corruptos sin empresarios corruptos y corruptores? bueno es cierto es cierto si estos son temas son temas son duetos si hay alguien corrompido hay alguien que corrompe y yo creo que tan horrible es una cosa como la otra aunque igual bajo el punto de vista estético nos pueda parecer más feo el corrupto cuando es un empleado público pero vamos me parece deleznable tanto la una como la otra y yo creo que hay que trabajar en los dos sentidos por un lado que las compañías tengan comportamientos éticos que sean edificantes que sean positivos y por otro lado en el otro lado bueno pues tomar medidas primero nosotros creemos que una mayor liberalización en el mercado y por tanto dejar menos al arbitrio de los de los altos funcionarios y de los políticos decisiones que pueden tener impacto muy importante en el valor de las cosas eso nos parece que también puede favorecer el evitar la corrupción pero en cualquier caso yo creo que eso que hay códigos de gobierno y procedimientos en las buenas empresas que están funcionando muy bien creo que eso los grandes partidos deberían quizá de mirar y tomar notas de ese tipo de procedimientos y de códigos de buen gobierno y aplicárselos a sí mismos para tratar de evitar no que cuando hay un corrupto de un partido pues llegue un periodista y lo descubra o llegue la policía y lo descubra sino que sean ellos mismos sus propias organizaciones que tengan esa capacidad de depuración eso es lo que va a dar credibilidad en la sociedad porque yo vamos yo creo que todos hemos sido observadores de que muchas veces cuando el corrupto es mi corrupto pues entonces lo tapo porque es mío y entonces claro lo tapas pero al final el tío que se siente tan cómodo porque está tapado pues termina haciendo cosas tan gordas que terminan sabiéndose y entonces no solamente nos horrorizamos por el caso de corrupción sino nos horrorizamos porque su propio partido pues ha estado tapando ese comportamiento entonces esto yo creo yo creo yo creo que esto ya está lo tenemos por la popa yo creo que esto está pasado creo que los partidos sinceramente creo y por eso decíamos antes que el mercado funciona y el castigo que han recibido los partidos incumbentes en estas últimas dos elecciones tanto en las europeas como en las municipales y autonómicas creo que ha sido o sea la sociedad ya no puede más de estos casos la sociedad no tolera estos casos y yo creo que está este mensaje yo espero que lo hayan escuchado con suficiente claridad los grandes partidos de España no hay tiempo para más en nombre de Asisa Red Eléctrica de España y BT don Jacinto Cabestani presidente de esta última en España va a despedir el acto desde luego ha sido un honor en nombre de los patrocinadores contar hoy con los presidentes del círculo de economía y de empresarios y al señor Seban le deseamos muchísima suerte en su séptimo mandato en este último gracias ¡Gracias! Aplausos